...como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con bien? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, para el ritmo Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Siempre lo me diga, yo no bajo con catorra Dile al pavo ese que viene siempre que tú piensas Que cuando termine cuando esta pena comienza Y a vida, a vida Cuando tú sientas la diferencia Yo siempre te daba tu inconsistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví, volví Pasártelo bien rico como te gusta a ti Cuando te encontriste la saco como lo haciste a ti Te montaste en la jeepette y no te digas fanquee Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañe La nuestra te daña, no hay forma de que se dañe Con el ni suda, no hace falta ni que tú te bañe Después de los balbos conmigo la sabana hay que agotarla Ojalá pa' la nena pa' acercarla Ni te conoce mientras yo soy tu edilio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Cuenta las horas, que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré conmigo, murió y yo controlo Sabes que este tipo es temporal Anda, arranque y dile, dile Despide de una vez ese canal Ay, ¿por qué volví? Partí, pasártelo ya rico como te gusta a ti Tengo a tristela, saco como lo haciste a ti Te montaste en la jeepette y no te digas fanquee ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí